Buenas noches, los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Se cometen 33 millones de delitos, solo 2 millones se denuncian, afirma la Fiscalía General de la Nación. El Poder Judicial no ha logrado ganarse la confianza ciudadana, reconoce el presidente de la Corte. Pide la CNDH investigación imparcial del caso Culiacán. Se dice López Obrador dispuesto a comparecer por liberación del hijo del Chapo. Estos son los detalles de la información. En el último año se cometieron en el país 33 millones de delitos, pero solo 2 millones fueron denunciados. Y el problema fundamental en materia de seguridad no son los capos de las drogas, sino las grandes cantidades de víctimas. Así lo dijo el fiscal Alejandro Gertz Manero. A unos días de lo sucedido en Culiacán, Sinaloa, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que el problema fundamental en materia de seguridad que vive el país no son los capos de los cárteles de la droga, sino las grandes cantidades de víctimas que tiene el país. Al respecto sostuvo que en el último año en México se cometieron alrededor de 33 millones de delitos, de los cuales 31 millones de víctimas optaron por no denunciar, es decir, le han perdido la confianza a la justicia mexicana. Ante senadores, jueces y representantes del Ejecutivo, Gertz Manero recorrió a cifras del Inegi para advertir que si no se erradican los altos índices de impunidad que prevalecen en México, no habrá un buen futuro para nuestro país. Hay 33 millones de víctimas, insistió, que ya no creen en la justicia que se tienen que tragar y aguantar y resistir esta situación porque no hay para ellos justicia. Gertz Manero consideró que no se debe de perder de vista que la inmensa mayoría de los mexicanos sufren a diario una situación que no puede ser manejada, más que con una decisión profunda de cambiar ese escenario de impunidad que se registra en México. Advirtió que si este escenario no nos mueve a una decisión de fondo y a un compromiso verdaderamente patriótico para sacar adelante esta situación, no va a haber un futuro para nuestro país. El fiscal de la nación advirtió que se requiere de manera urgente un cambio fundamental en la procuración y en la impartición de justicia. Los datos, dijo, son abrumadores. Las circunstancias son las más críticas de muchos años. En ese sentido, demandó a legisladores y representantes del Poder Judicial y Ejecutivo concretar antes del 18 de enero próximo el proceso de transición que dio paso de la PGR a la FGR para que ya se elaboren los estatutos de esta nueva dependencia y su propia ley orgánica de conformidad con el decreto que la creó. Y es que recordó que en esa fecha se termina el plazo legal que tienen para contar con esos documentos que regularán la vida interna y las responsabilidades de quienes integran la Fiscalía General de la República. Para Crónica TV, Alejandro Paez. El presidente de la Corte, Arturo Saldívar, dijo que el Poder Judicial no ha logrado ganarse la confianza de la ciudadanía. Es percibido como un poder lejano, desconectado de la realidad, que solo administra privilegios. Y que está envuelto en el nepotismo y la corrupción, resultado de una red de encubrimiento forjada durante mucho tiempo. Un poder, además, que se escuda en la independencia para no rendir cuentas. Nos cambiaron al Ombudsman Nacional, ya es otro. ¿Qué bicho le habrá picado? Muestra un rigor que no le conocíamos. Investigación objetiva e imparcial sobre lo sucedido en Culiacán, demandó el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez. Hizo notar que ya se anunció el inicio de investigaciones sobre el desempeño de diversos servidores públicos, pero a partir de la premisa de que ningún mando superior ni miembro del Gabinete de Seguridad fue advertido de los hechos. Lo cual, añadió, en nada contribuye a hacer efectivo el derecho a la verdad. Afirmó que más allá de la pertinencia que pudo tener la decisión de evitar mayor pérdida de vidas, la improvisación y la mala planeación del operativo tuvo un alto costo que pagaron la sociedad y los policías. El presidente López Obrador se dijo dispuesto a comparecer por una denuncia en su contra interpuesta por el PAN con relación a Culiacán. Amy Arriaga nos informa. Andrés Manuel López Obrador aseguró que está dispuesto a comparecer por los hechos de violencia ocurridos en Culiacán el pasado 17 de octubre. Reiteró que se decidió detener el operativo de captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, para no arriesgar la vida de las personas por la detención de un presunto delincuente, y calificó la decisión como una muestra acertada de que hay un cambio verdadero. El mandatario confirmó que por el caso, panistas lo denunciaron ante la Fiscalía General y los denominó como partidarios del uso de la fuerza y quienes convirtieron al país en un cementerio. Luego señaló que está dispuesto a dar comparecencia ante la autoridad. Entonces, sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad. Sí, lo solicita la autoridad competente para ir a dar, a conocer, para exponer mis razones del por qué no a la violencia. López Obrador afirmó que al pasar del tiempo, la gente de Culiacán podrá juzgar si se hizo bien o mal. Por su parte externo, que tiene la conciencia tranquila, pues sabe que actuó correctamente y con humanismo, subrayó que él no optará por la guerra porque lo que importa es la vida. Refirió que los funcionarios corruptos y conservadores aplicaron en su momento una política de confrontación insensata, absurda e inhumana que produjo más violencia, sufrimiento y masacre. El presidente descartó renuncias en su gabinete por dicho operativo y dijo, es lo que quisieran sus adversarios, en vez de admitir que se actuó con responsabilidad porque estaba de por medio la vida de mucha gente. Deploró que hasta expresidentes azuzaron, gritaron y pidieron mano dura. Además, denunció que durante los hechos en Culiacán hubo una campaña irracional y fuera de lo normal en algunos medios contra el gobierno. Que respondiéramos así, con violencia, como lo hacían ellos, mostrar trofeos que no resolvían para nada el problema de fondo, que es garantizar la paz y la tranquilidad. Reveló que se realiza una revisión del operativo porque el mando militar a cargo reconoció que no se actuó con precaución. Con respecto a la futura detención de Ovidio Guzmán López, Álex El Ratón, López Obrador advirtió que se efectuará solamente si existe orden de captura en su contra y siempre y cuando no se ponga en riesgo a la población. Para Crónica TV, Amy Arriaga. El pintor, muralista y grabador Gilberto Aceves Navarro falleció a los 88 años de edad. Deja un legado clave en el arte de nuestro país de la segunda mitad del siglo XX. Este martes se realizará un homenaje en su honor en Bellas Artes a las 12 horas. La Secretaría de Cultura lamentó el deceso del pintor, muralista, escultor y grabador. Y destacó que la labor de Aceves Navarro como docente influyó en muchas generaciones de destacados artistas mexicanos. Descanse en paz, don Gilberto Aceves. Saludamos a Estefany Castañeda, quien tiene más información. Adelante, Estefany. Muchas gracias, Aurelio. En otras noticias, el canciller Marcelo Ebrard dijo que después de la conversación telefónica entre los presidentes López Obrador y Trump, el sábado pasado habrá un antes y un después en materia de tráfico de armas de Estados Unidos a México. Ebrard se reunió con el embajador estadounidense, Christopher Landau, en un encuentro convocado por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. También concurrieron a la reunión los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda, así como las contrapartes estadounidenses de estos funcionarios. En la reunión se analizó la factibilidad de congelar el tráfico ilícito de armas a México. Con el fin de concluir 236 hospitales abandonados que recibió del pasado gobierno la Administración Federal, se requieren 11.651 millones de pesos. Este monto fue planteado por el titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer. Explicó que fueron recibidas 317 obras inconclusas y que, dada la necesidad que se tiene, se han trabajado en 81 de ellas, de las cuales 20 son hospitales y 61 centros de salud. Faltan 236 que fueron abandonadas. Y para ponerlas en funcionamiento se requiere la referida cifra. Indicó que este pendiente forma parte del Plan Nacional de Infraestructura y que, además, en este plan se tienen consideradas otras obras, que requerirán 34.254 millones. El coordinador general del órgano regulador de transporte de la Ciudad de México, Pavel Sosa, fue cesado debido al atraso que presenta la construcción de la línea 1 del cablebus, la cual irá de Coautépec a Indios Verdes. En su lugar fue designada Natalia Rivera. Así lo dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Dijo que la separación del funcionario no tiene que ver con la posición de este respecto a la obra en sí, es decir, a una supuesta oposición a la misma. Tiene que ver con retrasos en el cablebus y en la instalación de botones de pánico y GPS en el transporte concesionado. El gobierno de la Ciudad de México adelantó que endurecerá las medidas contra los bloqueos de vialidades. La jefa de gobierno adelantó que se formará un equipo con representantes de grupos defensores de derechos humanos, con objeto de definir un nuevo marco de actuación en este campo. Aseguró que se acordará no permitir el abuso policial, pero sin descartar el uso de la fuerza. Esto explicó, debido a que ciudadanos se han quejado hasta en las audiencias públicas por los prejuicios que les representan los bloqueos. Ahora vamos con el humor en el cartón de Rocha. De salvavidas a salvachambas. Y esta, la foto del día. Estudiantes del CCH Sur marcharon a la rectoría de la UNAM y exigieron investigar el presunto caso de violación a una alumna dentro del plantel. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, Stephanie. Continuamos. También en Bolivia se cayó el sistema electoral, pero el gobierno ya se comprometió a un recuento transparente de votos. Al regreso del corte, le hablaremos de esta lección. Me ha dado una gran felicidad el saber que Ranulfo Romo va a ser el próximo premio Crónica en el área de ciencia y tecnología. Lo conozco desde hace muchos años, es un investigador excelente y desde aquí le mando un abrazo fraternal. Celebramos la décima entrega de los premios Crónica. Mientras otros confunden noticias con entretenimiento, en Crónica priorizamos las cosas importantes, lo que interesa, lo que hace historia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. En todos lados se pueden caer los sistemas de cómputo electoral. La diferencia estriba en que hay países donde no se ponen reparos a los recuentos transparentes de votos. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales ya garantizó un recuento de sufragios. El gobierno de Bolivia garantizó a la oposición y a la comunidad internacional un recuento transparente de los resultados de las elecciones. El ministro de Exteriores, Diego Pari, dice que falta escrutar un 17% de las actas. Hay todavía un 17% que tiene que ser contabilizado y lo prudente será esperar que se concluya todo el proceso, que se concluya el conteo oficial de las actas. Pues también hay que recordar que en gran medida las actas del área rural toma su tiempo en llegar. Hay problemas de transporte y todo ello. Una vez que todas las actas sean transmitidas a los tribunales departamentales, ya podremos tener una evaluación completa del resultado. El recuento al 30,50% a las 2 y 30 horas local da al candidato Carlos Mesa del 44,44% de los votos y a Evo Morales del 40,63%. Mesa, candidato de la Alianza Comunidad Ciudadana, llamó a las protestas cívicas para evitar un fraude al denunciar que el órgano electoral obedece órdenes del presidente Morales para evitar una segunda vuelta. El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, negó las acusaciones de Mesa. Nosotros creemos que es un resultado probablemente ajustado de cara a la primera o a la segunda y es precisamente por ese margen y esa duda que uno tiene que ser responsable y esperar el cómputo. Tú te imaginas que nosotros tengamos la misma actitud que otros partidos y empecemos a llamar a la movilización para asegurar. Lo primero es asegurar un ejercicio transparente y responsable del cómputo y el cómputo dirá si hay primera, si se ganó en primera o si hay segunda. Morales lleva en el poder desde 2006 y siempre había ganado con mayoría en primera vuelta en tres elecciones consecutivas. Brasil, Argentina y Estados Unidos, además de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, van a ser invitados a seguir en vivo el recuento y el proceso está supervisado por unos 230 observadores de organismos internacionales. Chile vive su tercer día de toque de queda. Las protestas continuaron en Chile. Este lunes, centenares de personas se volcaron a las calles para seguir mostrando el descontento frente a la desigualdad. Asimismo, las manifestaciones que iniciaron por el aumento del pasaje de metro mantuvieron a los ciudadanos en las calles. Sin embargo, los cuantiosos daños a las estaciones del metro y la propiedad pública hicieron que el general de división del Ejército de Chile, Javier Iturriaga, responsable de la seguridad durante el estado de emergencia decretado en Santiago, mantuviera el toque de queda por un tercer día. Esta medida estará vigente desde las 20 horas local hasta las 6 de la mañana del martes. Según el general Iturriaga, la jornada comenzó con relativa calma en la capital chilena, aunque con el paso de las horas se incrementaron los episodios de violencia. Además de la zona metropolitana, las autoridades han decretado también toque de queda nocturno en la región de Valparaíso, la provincia de Concepción en el sur y las ciudades de Antofagasta, La Serena y Coquimbo, Rancagua y Talca y Valdivia. Grupos violentos han radicalizado una protesta social que tuvo el alza del precio del metro de Santiago como detonante y que derivó en manifestaciones que han cobrado ya al menos una decena de vidas y que han sembrado el terror en las calles en varios lugares del país con barricadas, incendios y saqueos. China acusó a los Estados Unidos de instigar revoluciones en el mundo, subvertir gobiernos legítimos y pretender interferir en asuntos de China. El ministro de Defensa chino, Wei Fengge, acusó este lunes a Estados Unidos de instigar revoluciones de colores en el mundo y de utilizar sus tentáculos para interferir en los asuntos internos de China en la apertura del foro Xiangshan, una conferencia anual sobre seguridad. El ministro chino, quien no mencionó directamente a Washington, también condenó aquellas potencias que empuñan sus palos para ejercer la máxima presión posible sobre otros países y que así accedan a sus demandas. Las críticas llegan después de la aprobación por la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la Ley de Democracia y Derechos Humanos de Hong Kong. La ley todavía necesita la aprobación por el Senado de Estados Unidos para convertirse en tal y requeriría a Washington que evaluara si los acontecimientos en Hong Kong ameritan un cambio en el estatus de preferencia comercial del que ahora goza y puniría a quienes hubieran dañado la semi-autonomía del enclave financiero. Pekín advirtió con fuertes represalias esta medida al considerar que expone la impactante hipocresía de algunos en Estados Unidos sobre derechos humanos y democracia y sus intenciones maliciosas de minar la prosperidad y estabilidad de Hong Kong para frenar el desarrollo de China El cineasta Martin Scorsese defiende su película para Netflix el irlandés El cineasta Martin Scorsese defiende la producción de Netflix y la posibilidad de financiación que esta plataforma ofrece para rodar las historias que quiere Para poder ver una película en un cine tienes que ver la película en otras palabras la película tiene que hacerse ya la veas en un cine en una pantalla de televisión ya la veas como lo hacen los niños en un iPad o en un teléfono El realizador estadounidense presentó en la decimocuarta fiesta del cine de Roma su última cinta de Irishman en irlandés y aseguró que sin el dinero de esta popular plataforma audiovisual no habría sido posible rodarla El acuerdo consistía en que The Irishman su última historia de gángsters con Robert De Niro y Al Pacino se emitiría en Netflix cuatro semanas después de su escena en las salas Scorsese volvió a remeter contra el cine de superhéroes al lamentar que quienes deciden qué películas se proyectan en las salas a veces buscan convertirlas en parques recreativos con historias de cómics y una obra como la suya puede ser penalizada Llegamos al final Gracias Síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.cronica.com.mx Un saludo a quienes nos escriben a nuestras distintas plataformas Muchas gracias Hasta mañana a las 21.30 Soy Aurelio Ramos Muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!